Y pensar que no tengo sus besos, a pesar que me muero por ella Tan solo me conformo con verla, sabiendo que no puedo tenerla Mientras se ven bien a su cariño, yo me muero por su caminar Aunque mi amor es correspondido, el pecado no puede fallar Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Nena, y te voy a amar mucho más mamacita Música Sabido su amor no florece, aunque ella está comprometida Pues su vida lleva compartida, con alguien que no le sabe amar Mientras se le niega su cariño, yo me muero por poderla amar Pues tal vez llegué tarde a su vida, y su amor no lo puedo alcanzar Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Música Mientras se le niega su cariño, yo me muero por poderla amar Música Mientras se le niega su cariño, yo me muero por tenerla aquí conmigo Música Y yo la quiero más, la adoro más, ella es mi amor Y yo me muero por tenerla aquí conmigo Música 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 Música